Signas del elemento agua. Cáncer, escorpio y piscis. Cáncer. Para cáncer en estos momentos es un tiempo de tomar decisiones importantes. Es un tiempo para que hoy precisamente digas voy a hablar, voy a hacer, voy a mover y sobre todo determinar cuál es el tiempo que vas a dar allí como para que llegue una solución. Es decir, yo voy a sembrar una semilla, voy a buscar una conversación con alguien importante, sea persona dentro de esas relaciones amorosas o sea una persona dentro de esas relaciones comerciales y bueno, te doy dos o tres semanas de chance para poder llegar a un punto medio. Eso es determinante para el signo de cáncer porque ya no pueden estar esperando, esperando, esperando y dándole larga en absolutamente todos los temas que ustedes quieren hacer o accionar o tener un dinero que se merecen. Has tenido muchas paciencias últimamente y desde el año pasado, si eres del signo de cáncer, has estado allí como bueno, un poquito más, un rato, un tiempo, es que me dijeron, es que voy a esperar. No, no, no. Cáncer ya es tiempo de poner límites, de poner una raya y de decir sobre todo, bueno, lo hacemos o no lo hacemos. Aquí es como un tinte blanco o negro, ya no más, para que otras personas no vayan a pasar por encima de ti. Vamos a trabajar un poco con aromaterapia y puedes poner en tus difusores, en esencias, en splash, en inciensos, trabajar con esencia de coco. El coco va a depurar y va a sacar esos estancamientos y además te va a traer un toque de suerte. Escorpión. Para los escorpianos, hoy puede ser un día de malestar, malestar emocional y por ende más atrás va a estar el hilo del malestar físico. Pero te diría que esas emociones están no porque el ambiente esté pesado, sino porque tú mismo las estás provocando. Yo entiendo y en este caso para los escorpianos que hay días que no estemos de buenas pulgas, que hay días que estemos de mal humor, que todo nos molesta, pero si no cambias ese chip o no te quedas más tranquilo, te puedes enfermar. Puedes darte dolor de cabeza, puedes sentir que estás agotado o hasta un gripón. Recuerda que el sistema inmune baja y detrás de cada enfermedad o de cada dolor siempre hay una emoción negativa. Hay que cambiar la actitud, sobre todo estas primeras horas del día y hasta el final de la tarde para que puedan llegar a acuerdo, porque si no hay mucho que perder. Vas a tener relaciones allí como chocándote, sobre todo con la pareja y con amigos que para ti son sumamente importantes y en estos momentos las cosas no van a estar muy bien. Así que hoy tómate todo con calma y no te pongas tan a la defensiva si eres del signo de escorpión. Puedes hacer baños con coco rallado, puedes hacer baños con jabón de coco, utilizar esencia de coco, ponerlo en un splash, ponerlo incluso en los difusores y eso te va a ayudar bastante a depurar esas energías y esa mente que hoy están como un poquito complicadas. Pisces. Para los piscianos es un buen tiempo donde vienen cánticos de prosperidad y de abundancia y eso está maravilloso, anuncios a lo mejor de aumento de trabajo, cosas que tengan que ver con ventas, bonos, pero el dinerito empieza a llegar de una manera más fluida y eso obviamente está bien para ti. Sabes que si eres del signo de Pisces te puedes llamar de un proyecto, de un trabajo, de un evento, de lo que sea que en algún tiempo te gustó que se pudo haber acabado por la pandemia o por algún otro tipo de situación y ahora tú vas a decidir retomarlo y poco a poco. Claro, no va a ser igual que antes, pero puedes hacer una transición a volver a los viejos empleos o proyectos que tenías antes de la pandemia. Si eres del signo de Pisces eso está maravilloso, di que sí y te vas a dar cuenta que esa es una oportunidad que habías estado esperando desde hace rato o un sueño que se quedó allí como la deriva y lo retomas para concretarlo. Yo diría que sí y sobre todo si te dicen desde ahora para hacerlo a mitad del año. Puedes utilizar esencia de coco, agarra incluso sal marina, coco rallado y exfolias todo el cuerpo y pides los deseos o también agarras sal marina, aceite de coco, lo mezclas, exfolias, pides los deseos y magnífico.